Y yo creo que a mi sobrina le molesta decir, esa canción salió de la cabeza de mi tío Juan. Bueno, cambiando el tema, señores, tras 11 años de la partida de Jenny Rivera, su familia está más dividida que nunca. Sus hijos por un lado y sus hermanos y padres por el otro. Y mucho tiene que ver la herencia que dejó tras su trágico accidente. Vamos a ver esto. ¿Por qué mi sobrina no quiere que vaya el nombre de ella? Es el nombre de Juan Rivera, porque está peleada con su tío y ella sabe que es la canción más exitosa de su carrera hasta el día de hoy. Sea lo que sea, es la canción con la que la gente la identifica. Y yo creo que a mi sobrina le molesta decir, esa canción salió de la cabeza de mi tío Juan. Han pasado 11 años y me imagino que al principio ellos pensaban, los niños no tienen todavía la madurez para manejar esto. A lo mejor botan toda la herencia. Pero ya yo creo que están llegando a un punto en que entre todos ellos pueden hacerlo y seguir adelante. Dicen que las autoridades en México le han dado una fecha límite a Araceli Arámbula para que recoja más de un millón de dólares que Luis Miguel le depositó para resolver su pleito legal por la manutención de sus hijos. De lo contrario, demostraría que simplemente no necesita dicho dinero. A Laura Zapata le tiene sin cuidado los ataques y críticas de Cintia Climpo y de todas sus enemigas. O sea, ¿cómo me quieren ver así? Yo estoy sufriendo mucho porque fíjense que se me está levantando. No, mi amor, hay que reírse. La vida es corta como para estar cortándose las venas y azotándose por nada. La esposa de Kanye West volvió a dejar a todos con la boca abierta al pasearse por la ciudad de Miami anoche con un extraño atuendo de un diminuto bikini plateado y un muñeco de peluche que dejaba muy poco a la imaginación. Ha fallecido en un hospital de Culiacán, Sinaloa, a sus 94 años de edad, María Consuelo Loera Pérez, la madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, tras varias complicaciones de salud asociadas a su edad. Doña Consuelo abogó en varias oportunidades por su hijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡No, enseguro! Bueno, mira, Raul, a los 94 años de edad. Descanse en paz y mira todos los años que duró, mira. Que en varias ocasiones le entrevistaban y imagínate, una posición muy difícil. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!